Hubo un bloqueo momentáneo de la Ruta 9 Norte en el sector del cruce de la muerte pasada a las 5 de la tarde. Se reunieron cerca de 50 vehículos, protestando por las constantes alzas de los precios de los combustibles. Demasiado, demasiado nos ha afectado. Imagínense, estamos con el problema del COVID, aparte de eso tenemos el problema de los trabajos, y aparte de eso ahora el combustible es algo insólito. Es insólito que nadie se preocupe, nadie se preocupe. Aparte estamos acá al estado de todo, necesitamos la calefacción diariamente, combustible para el trabajo. No, no puede ser, está súper, está todo mal. Lamentablemente para nosotros no es un lujo, es una manera de transportarnos, de irnos a nuestros trabajos. ¿Qué quieres que te diga? O sea, me parece espantoso. Nos afecta mucho porque como estamos en situación de virus, cuarentena, no hay muchos trabajos, entonces afecta económicamente a todos y queremos que terminen con el impuesto específico a los combustibles. Posteriormente los vehículos se movilizaron en dirección hacia la plaza de armas, en donde mostraron el descontento a puertas de superar los mil pesos en los combustibles en sus tres octanajes. Posteriormente los vehículos se movilizaron en dirección hacia la plaza de armas,